Mi nombre es Marta Sierra, conocí la esposa, el hermano, el mejor amigo de mi esposo, dejó de fumar hace muchos años, 10 años, se fumaba 3 paquetes al día y él comentaba que cuando si cepillaba los dientes la baba era de color como un mostaza, entonces decidí hacer este curso, dejó de fumar y la esposa cuando tu programa está en ir a Colombia me mandó el link, entonces me animé y por eso estoy acá.